Hola, bienvenidos al TEL DIA Podcast, a un nuevo episodio, yo soy Alejandra Márquez, soy su host y hoy estoy con una invitada super especial que es muy charla porque cuando la vi en persona nos saludamos como si nada, como si nos conociéramos de toda la vida porque uno la ve en redes, pero es la primera vez que nos vemos en persona. Es verdad. Hola Manu. Se siente muy cómoda. Ay, sí. Manu Escobar, yo creo que muchos la conocen, preséntate, ¿qué haces? Bueno, mi nombre es Manuela Escobar, yo soy terapeuta sexual y de pareja, llevo acompañando a miles de mujeres en sus procesos de empoderamiento sexual femenino desde hace dos años largos, como es de pandemia, y bueno, estoy acá feliz porque sé que nos hicieron muchas preguntas en tu Instagram, entonces vamos a entregarles información para que mejoren su vida sexual, para que aprendan y tengan herramientas que les permitan pues vivir una vida sexual llena de placer, desde la libertad y entender que como cualquier otro aspecto en la vida, la sexualidad es algo que debemos de construir y para poder construir algo pues tenemos que trabajar. Total. Y muchas veces cuando empezamos en las relaciones de pareja, yo no sé si tú piensas esto Ale, pero a veces creemos que todo se tiene que dar de una manera muy espontánea y sí que más en la sexualidad, o sea, cuando uno piensa en la sexualidad en una relación de pareja, uno dice, no, eso se tiene que dar de una manera pues tan tranquila y como tan espontánea que solo así va a funcionar. Ah, sí, como que no hay que planear nada, que se dé. Ajá, que se dé. Que se dé, exacto, que se dé. Y el problema es que cuando nos dedicamos a vivir desde la espontaneidad en las relaciones de pareja, sobre todo en las estables, va a llegar un momento en el que esa espontaneidad no se va a dar. Sí, porque ya no vuelve una rutina monotona, ahí cuando llega la monotonía que abruma y que aburre y que... Sí, y si estamos viviendo juntos y qué más, entonces creemos que la sexualidad no es algo que de verdad es un tema con el que tendríamos que invertir, en el que tendríamos como que educarnos, sobre todo reeducarnos. Entonces yo creo que hoy vamos a hablar de muchas cosas que son chéveres para fortalecer esa relación, digamos, con la sexualidad, con nosotras mismas y también con nuestras parejas. Total, que es tan importante, porque literal, pues yo he escuchado como que en cuanto a césicas eso, las dos principales causas de divorcio es como finanzas y sexualidad. Entonces como que qué bueno uno, de verdad, por lo menos a una, apuntarle en este podcast en lo que podamos ayudarles con esta conversación a las que estén ahí con las dudas, pues excelente. Sí, es una de las causas más comunes de divorcio, así que tristeza, porque sabes que es algo que se podría gestionar muy fácil, si uno se compromete. Total, sí que se puede trabajar. Bueno, bueno, empecemos con preguntitas como de las básicas que todo el mundo hace, digamos dos de las que más se presentaron en Instagram fue, uno, cómo salir de la monotonía, de la que estabas hablando en este momento, y dos, como una, de hecho la pregunta puntual es, creo que siempre me pregunto si se logra ser 100% fiel en la parte sexual al pasar tantos años. Claro, porque en una relación como de, ay, pues ya vamos dos meses, seis meses, un año, ok, pero pues ya una relación de 20 años, 30 años, incluso con los papás, todo eso, todo el mundo es como, ay, obviamente es imposible ser fiel, como que... Eso es una pregunta muy difícil de responder, pues vamos a empezar con la primera. Sí, la primera, que es la, esa es la básica, la segunda es un nivel más. Sí, esa es muy básica, aunque cuando hablamos de salir de la monotonía sexual también hablamos de un término que está muy relacionado, que es la satisfacción sexual en la pareja. Digamos que la satisfacción sexual es cuando medimos todos los aspectos de nuestra sexualidad y al final le damos como un resultado, que puede tener un resultado positivo, un resultado negativo, entonces en muchas ocasiones cuando evaluamos en las parejas una persona cree que todo está muy bien y la otra cree que todo está muy mal. Que hay que entender puntualmente en las relaciones de pareja que no hay una sola respuesta para salir de la monotonía sexual, sino que es como un engranaje completo. Lo primero, y como sé que la gran mayoría de tu audiencia son mujeres, es entender que nuestra sexualidad en privado va a depender de nuestra sexualidad compartida y eso es algo que uno casi nunca ni habla ni, ni pues pone tiempo y esfuerzo en conocerse. Entonces... Es un tabú. Es un tabú, o sea, yo, mira, es un tabú incluso para mí, pues que yo ahora soy terapeuta sexual y para mí hablar de sexo se convirtió como hablar de cualquier otro tema. De la comida del día, del clima. Literal, como dirás en el mercado, o sea, para mí hablar de sexualidad es algo completamente normal, pero no siempre fue así. De hecho, hace, no sé, como unos cinco años para mí la palabra masturbación era vetada. A mí me daba pena pronunciar esa palabra y yo, literal, o sea, en el grupo de mis amigas jamás se hablaba del tema. Pero a medida que fui entendiendo, y no solo eso, que fui estudiando y que fui aplicando en mis relaciones de pareja, me di cuenta que el primer paso para uno poder empoderarse sexualmente es conocerse. Y la gran mayoría de mujeres, porque empiezo a ver no solo las mujeres con las que he tenido la posibilidad de trabajar, sino mis grandes amigas, mi mamá, las personas cercanas, nunca como mujeres nos dieron carta libre para explorarnos. Total. Entonces, aquí viene algo importante y es entender que en esa respuesta sexual humana hay un punto fundamental y es el deseo sexual. En la monotonía caemos por falta de frecuencia sexual, porque muchas veces entonces tenemos sexo una vez cada 15 días o una vez al mes, o incluso hay parejas que dejan de tener sexo durante meses, dos, tres, cuatro meses, y ahí definitivamente ya es difícil. Y por qué caemos también como en esa falta de frecuencia es porque no estamos sesionando bien nuestro deseo. Entonces, para salir de la monotonía, pues primero tengo que tener un buen deseo sexual. Por eso no es una pregunta fácil de responder, porque de verdad es como en un montón de aspectos, pero en el deseo sexual digamos que hay varias maneras de gestionarlo. Lo primero es entender que en ese proceso de excitación yo tengo como dos caminos, es como una Y, o tengo caminos positivos o tengo caminos negativos. Los caminos positivos funcionan como un acelerador sexual. Entonces, a medida que yo tengo unos estímulos que funcionan muy bien para mí, ese proceso de excitación empieza a subir. Entonces, yo cada vez tengo más deseo. ¿Y qué tipos de estímulos normalmente son positivos? Pues bueno, no normalmente porque obviamente cada persona es diferente, pero como, ¿cuáles suelen ser estímulos positivos para esa excitación? Porque todo el mundo siempre piensa en los porno. No sé, en las mujeres cero que funciona así. Exacto, entonces es como que, ¿qué tipo, con la experiencia que has tenido de las personas que te abordan y todo eso como...? Mira, de 10 mujeres, 9 dicen que un muy buen juego previo es un gran estímulo. Eso es un acelerador. Y en ese buen juego previo que tiene que haber muchos besos, muchos abrazos, mucho toque, sexo oral para la mujer, sexo oral para el hombre, de pronto un masaje. Acelerador es poner una playlist, por ejemplo, las mías. O sea, niñas, si ustedes están escuchando este podcast y no siguen las listas de series, de verdad no sé que están. Total, sí. Me han llegado reviews de todas las mujeres que se han dado la oportunidad de experimentar algo diferente a través del oído y es como, ¡guau! La música total es súper, uno se puede caer o subirse demasiado como de tono con la música. Con la música, entonces digamos que me tomé mucho tiempo para curar cada una de esas canciones. Cuando uno pone música, se enraiza en el momento, automáticamente está saliendo de la monotonía sexual porque es un estímulo diferente a lo que normalmente estás acostumbrado. Entonces, una buena playlist, un vino antes de planear un momento diferente, son como las cosas que normalmente nos funcionan a nosotras como mujeres. Ponernos la lencería que más nos gusta, no esperar a que sea un momento especial, sino desde por la mañana mira, justo hoy dije, estoy premenstrual. Y cuando estoy premenstrual, mi energía sexual es una energía bien densa, ni siquiera es una energía como de que tengo ganas de hacer el amor, sino que es una energía compleja porque llegan los síntomas físicos en el cuerpo. Entonces, en estas fases donde mi energía no está en el mejor estado, yo digo, me voy a poner la ropa interior con la que mejor me siento. Entonces me pongo, no sé, el bra que resalta mi sensualidad de una manera en la que yo me siento guau. Ese tipo de cosas son estímulos que funcionan como un acelerador. Claro, porque uno normalmente espera que el aniversario, que uno hay que para ponerse la lencería linda, para hacer la copita de vino, no sé qué, quizá entonces viernes, que va como que uno en el día a día para salir de esa monotonía puede hacerlo y ni siquiera, yo creo, bueno, que necesariamente tiene que terminar en sexo penetrando en todo, sino simplemente, por lo menos el coquetito es ya como una chispita, que puede que ese día estén muy cansados para hacerlo, ok, pero por lo menos están como todavía que haya una chispita adentro, porque yo siento que eso pasa mucho es que, de hecho, una de las preguntas que hacían era que hay personas que ya después de una relación larga ya ni siquiera se sienten atraídas sexualmente. O sea que ya en el coquetito ya es como, ay, qué pereza, me están en dojito, ay, como que ya es maluco, ya es aburrido, hay que pesar que se llegue hasta ese punto. Qué pereza, Ale, nadie quiere tener sexo porque toca. Total. O sea, cuando uno le toca hacer la tarea, de verdad, esa tarea queda muy mal hecha. Y en vez de ir en pro, de la relación, de construir una buena relación de pareja, va en contra. Porque el sexo obligado nadie quiere. O sea, esto no es algo que uno quisiera para su vida. Entonces lo que dices también es importante, es entender que si yo quiero tener un aniversario, pues lo que tengo que pensar es que tengo 365 días para construir mi relación. Y hay una frase que es como mi frase de batalla que daban todos mis tupper sex y es que los para siempre solo existen cuando se construyen cada día. El día que yo decido dejar de apostarle a mi relación de pareja, ese día mi relación empieza a morir. Entonces, cuando tú hablas de esos pequeños detalles, eso significa fortalecer la intimidad. Porque intimidad y sexualidad son conceptos que van, pues, que son, o sea, que van como de la mano. No, pero son diferentes. Exacto. Y fortalecer la intimidad que es, es recortarle a mi pareja lo que me gusta en el día a día. Es tener detalles con mi pareja. Es ponerme esa lencería solo porque yo quiero sentirme diferente y porque cuando me estoy cambiando, para ponerme la pijama en el día veo que mi esposo o mi pareja lo ve y le gusta. O sea, es tener como esos detalles tan claros que nos permitan ir en pro de esa relación. Entonces, digamos que parte de salir de esa monotonía sexual es uno conocernos. Entonces, la tarea que les dejo a todas las mujeres que nos estén escuchando es sentarse a hacer una lista muy larga con todos sus aceleradores y también con sus inhibidores del placer, las cosas que las conectan y que las desconectan. Y esta es una lista que uno comparte con su pareja para poder llegar a puntos medios. Porque así, sí, te gusta mucho la lista del sexo o la playlist del sexo, pero a tu pareja no, o no tiene ni idea o no está tan dispuesto, pero es porque tú no le has dicho que para ti es importante para disfrutar más. Entonces, primer paso, conocernos. El segundo paso, fortalecer la comunicación sexual. Que eso da pena, pues, mucha gente le da pena como poner el tema, como, bueno, entonces ¿qué te gusta? O sea, yo no sé, yo creo que es que el sexo todavía tiene un tabú muy fuerte y creo que se nos olvida que es una energía muy poderosa y que es una energía que necesitamos todos los seres humanos. O sea, no es algo que diferencie edad, raza, nivel social. Nada. O sea, la sexualidad es algo que nos compete a todos y somos seres sexuales desde que nacemos. Entonces, aprender a comunicarnos sexualmente con nuestra pareja nos va a asegurar por lo menos algo. Y es que si las cosas no están funcionando bien, podamos sentarnos a conversar al respecto para encontrar soluciones. Como, pues, sí, como seguir adelante y salir de la mala racha. Pero entender que la comunicación sexual no solo se debería de dar en esa circunstancia es lo más importante. Si no es que caiga uno al hueco para poder salir, sino evitar caerte al hueco. Claro, porque es que ¿cómo evitamos caernos al hueco? Sentándonos en la semana, preguntarle mi amor a ti, ¿qué te gustaría que intentáramos nuevo? Imagínate que me quiero comprar esta ropa interior, escoge esta o esta. ¿Qué posición nueva te gustaría intentar? ¿Qué crees que podríamos mejorar los dos sexualmente hablando? O sea, son temas que casi nunca ponemos en la mesa. Y yo siempre he dicho que si en la casa no se habla de sexo como se habla de ir a comprar el mercado es porque algo pasa. Finalmente esa comunicación es lo que nos va a permitir también expresar las cosas que quisiéramos intentar y que quisiéramos mejorar, porque todos tenemos cosas por mejorar. Y lo último para mejorar esa monotonía sexual es entender que para aumentar la satisfacción sexual yo también debería de tener como, digamos, ampliar el repertorio de prácticas sexuales. Que por lo general acá las mujeres somos bien cerradas en el tema. Porque nuestra educación fue una educación que nos restringió muchísimo el hecho de explorarnos sexualmente, entonces nos quedamos como en una zona de confort. Y cuando nos quedamos en esa zona de confort empieza a pasar algo con las relaciones monógamas a largo plazo y es que se empieza a perder la novedad. Entonces cuando tú me preguntabas ahorita si es posible ser fiel por el resto de la vida, yo no sé si sea posible o no, pero lo que dices es que es una elección y que así como cada tipo de relaciones tiene sus retos. Es decir, una relación abierta tiene retos diferentes a una relación monógama, pero no significa que las dos no se puedan dar. La única diferencia con una relación monógama es que si tú estás dispuesto a estar únicamente con una persona sexualmente hablando por el resto de tus días, pues garantiza que ese sexo sea espectacular. Sí, total. Porque entonces ahí también va a buscar la necesidad como de, pues sin querer defender la infidelidad porque yo soy cero fan de las infidelidades, además para mí ni siquiera es el tema de la infidelidad sino de la traición al acuerdo que tenían. Así es. Entonces, pero no es pues, o sea, digamos que no es una mentira que es difícil mantener la novedad más que todo a largo plazo, que ahí pues habían otras preguntas como que después de un tiempo se acaban las ganas o que por ejemplo que ya ninguno de los dos toma la iniciativa o peor. Claro, me encanta la playlist, me encanta el masaje y me encanta esa posición. Entonces, me gusta tanto que ya siempre son las mismas tres cosas y termina innovando y termina siendo la misma cosa, entonces ya no innovamos. Entonces como que también como tratar de salir de esa monotonía, innovar, pero pues tampoco el reportario puede ser eterno, pero también hay cosas a las que uno no quiere acceder, ni siquiera por mente de verdad sino porque pronto uno no se conecta con eso. Por ejemplo, que hagamos el trío que para salir de la rutina, yo lo sé, no todo el mundo quiere salir a hacer el trío. Es verdad. Entonces como que cómo hacer para esa llegada de la línea entre novedad, pero también que no se acostumbre uno a esas cosas novedosas o novedad, pero que no sea tampoco uno sentirse en común en cosas solo por explorar, porque toca probar cosas diferentes y ser novedoso siempre. En el sexo como en la moda lo que te acomode y lo que le funciona a una persona puede que a otra no y eso es completamente respetable. ¿Cuál es el tema? Cuando en la relación de pareja una persona quiere algo y la otra no. Por eso siempre, siempre, antes de tomar decisiones trascendentales en la vida, pues como casarnos o irnos a vivir con una persona, tener una relación estable, es importante tocar el tema de la sexualidad. Porque si tu pareja quiere una relación abierta y tú lo que quieres es monogamia full, pues va a ser muy complejo. Hay una autora que ha sido como una de mis grandes maestras en todo este camino en la sexualidad que se llama Esther Pérez. Ella tiene muchos libros, hay uno que se llama El dilema de la pareja que habla sobre la infidelidad, que es brutal porque es reconfigurar la idea de lo que pasa después de una infidelidad. Y hay otro que se llama Inteligencia Erótica, donde ella habla de cómo mantener un equilibrio que es fundamental para el cerebro humano en una relación de pareja estable. Y es que este equilibrio habla de tener tanto seguridad como novedad. Y cuando hablamos de estas cosas pareciera que fueran como opuestas, porque en una relación de pareja estable tú qué quieres? Sentir que perteneces a esa relación, sentirte segura, sentir que conoces todo de la otra persona. O sea, tú quieres saber todo lo que le pasa a tu esposo. Quieres que te llegue por la noche y te cuente cómo le fue en su día. Y el esposo es que no lo vamos a renomar a la vida, pero no diga por mal, sino que no es como te fue. Bien, ajá. No pasa nada, no. Pero para nosotras como mujeres es súper importante saber que ellos nos cuentan todo, que mejor dicho, estamos ahí con ellos full y 100%. Por el otro lado, también necesitamos sentir como ese riesgo, esa adrenalina, esa novedad, o sea, como salir de la rutina. Entonces cuando hablamos de ese reto en una relación monógama es entender que uno sí puede estar sexualmente hablando con una sola persona si es su elección por el resto de la vida, pero que eso qué va a implicar? Ponerse la 10 y trabajar en que la sexualidad sea muy buena. Entonces cuando tú hablas, listo, tengo tres estímulos que me funcionan muy bien y ya esos tres estímulos son los que yo siempre aplico porque no quiero salir de esa zona de confort. Creo que en la sexualidad se trata no solamente de tener un repertorio muy grande que claramente ampliar esas prácticas sexuales y nos va a permitir todos los días que estemos juntos pues tener como ideas diferentes, sino comprometernos con la causa. Y después de estar, yo no sé, con miles de mujeres en los cursos y en seres en general, en los tuppersex, en todos los espacios, yo tenía una hipótesis que ahora puedo decir como a manera de teoría y de conclusión, es que en una relación heterosexual para que la sexualidad funcione de una muy buena manera, en un gran porcentaje, yo diría que en un 80% depende de que la mujer esté conectada con su sexualidad. En la gran mayoría de los casos, los hombres están más dispuestos, son quienes toman la iniciativa, quienes proponen los encuentros, aunque realmente son más básicos, entre comillas, con las prácticas sexuales porque de alguna manera ellos saben que les funcionan y van a la pija y eso está bien, si son las personas que se encargan de que el sexo funcione. Si la mujer está conectada con su sexualidad, va a ser una mujer que toma la iniciativa, que sabe que le gusta, que se permite explorar y es que explorar, Ale, no significa ir a hacer un trío. O sea, es que se nos metió en la cabeza también que para tener una vida sexual espectacular entonces tengo que ir a orgías, a tríos, nada que leer. Explorar es que un día cualquiera tú digas, nunca he tenido sexo con los ojos vendados y hoy quiero saber qué se siente. Mira qué cosa tan sencilla. Y te prometo que el día que tú vendes los ojos de tu pareja y tengan un encuentro sexual con los ojos vendados, les va a permitir intensificar el resto de los sentidos. Total. Y esto es algo que no vas a hacer cada ocho días ni cada quince, pero qué tal una vez cada dos meses. O una vela diferente, por ejemplo, con aroma y verde. Sí, exacto. O una playlist que ya siempre estamos con la misma, entonces cambiamos. Tú tienes como tres listas. Yo tengo tres. Entonces ya siempre tengo la una y yo sé que siempre me encanta, entonces usamos la segunda. Exacto. Y no, también buscar otra, o una película erótica de pronto, o un podcast erótico, pues como relatos eróticos. Sí, es encontrar las opciones y es encontrar como en cada situación una oportunidad para hacer cosas diferentes. Y no solamente como cosas, sino también como la energía que pones en los encuentros. Porque se vuelve monótono cuando literal estás haciendo la tarea, pero si tú tienes sexo porque quieres de verdad y solamente quieres conectarte con la energía de la persona, no necesitas nada más. Total. Lo que pasa es que traer estas herramientas, pues nos va a permitir como salir un poco de esa rutina, romper con el guión sexual y hacer que cada vez los encuentros sean mejores. Entonces, si tú tienes un encuentro, un muy buen encuentro sexual hoy, pues vas a querer tener uno muy buen encuentro de mañana. Claro, si uno tiene uno aburrido, es como, ay papá. Otra vez. Exacto. O sea, ¿qué hace que uno tenga un buen deseo sexual? Pues cuanto más sexo tú tienes, más sexo tú quieres. Es como entrenamiento. Cuando uno deja ir al gimnasio, ya le va a perder. Pero cuando uno está haciendo perjuicio, uno dice, no falta hasta domingo hoy, pues. Y tú dime quién más que tú para enseñarnos eso. O sea, es que tener sexo es como ir al gimnasio las primeras veces porque toca, porque literal sabes que es por tu salud, pero tienes la satisfacción después de que terminas del deber cumplido. En el sexo, en pareja es lo mismo. Al principio puede que nos cueste porque seguramente nos van a estar escuchando mujeres que llevan relaciones de pareja estables de mucho tiempo y que pronto, no sé, están teniendo sexo una vez al mes. Esa es la razón por la que no están teniendo sexo, porque deberían de tener sexo más seguido para que realmente se den cuenta todos los beneficios que hay en el cuerpo. Entonces, mira, después de tres años muy empoderada en mi sexualidad, porque realmente yo siempre fui una mujer muy empoderada sexualmente hablando, tenía juguetes sexuales, Ale, cuando nadie hablaba de eso. O sea, yo estaba en el colegio, no en el colegio, no en la universidad, como primer semestre de universidad, y ahí tuve mi primer juguete sexual, o sea, hace como 12 años, mucho tiempo. Y a partir de ese momento los juguetes sexuales han estado en mi vida, pero nunca han sido una necesidad, simplemente han sido como una herramienta para salir de la rutina. Y asimismo me he dado cuenta que cada vez que yo encuentro algo que me funciona, el sexo es mejor. Entonces, siempre que la mujer se ponga como prioridad y que empiece a encontrar las cosas que de verdad le funcionan y que las aplique, sobre todo que las aplique, porque sé que nos cuesta tomar la iniciativa, o sea, nunca nadie nos enseña a tomar la iniciativa, sobre todo en nuestra sociedad, donde el hombre propone, la mujer dispone, pero nunca la mujer propone. Sí, que siempre, pues, como que ha sido natural para ellos, como tocarse, el que se come de cinco es un macho, pero el que se come de cinco es una perra, pues, como todo eso. Entonces, obviamente uno siempre ha sido más reservado con ese tema, y hasta con las amigas la pena hablar a veces de eso, no todas son tan mente abierta como para hablar de eso, porque nos han criado de una forma como muy marcada, más reservadas. Entonces, todas esas falsas creencias en cuanto a la sexualidad es lo que ha hecho que hoy, digamos, tengamos las consecuencias de unas relaciones en pareja que tal vez en muchas ocasiones se han acabado por falta de sexo, o relaciones o matrimonios que llevan mucho tiempo siendo sexualmente muy infelices. Y creería que abrir la puerta a través de estos podcasts, y obviamente, pues, a través de Ceres, que es mi trabajo, me ha permitido también que muchas mujeres se acerquen a mí de una manera muy linda, decirme como, oye, gracias, porque por ti hoy puedo hablar de sexo con mis amigas, nunca nos habíamos atrevido y ya es un tema que tocamos, y que entendemos que lo que me pasa a mí también le pasa a la otra, porque siempre creemos que los problemas que tenemos son solo de nosotras. Y cuando yo hablo, digamos, por ser terapeuta sexual, entonces no tengo ningún reto en mi sexualidad, claro que sí, yo también he tenido bajo deseo sexual, también he tenido veces que definitivamente no quiero, también he sentido el rigor de la rutina y de la monotonía, entonces como, solo el hecho de hablar de estos temas ya nos permite empezar como, a quitarnos un poquito ese misterio de encima, y a verlo como algo natural, y a entender que es algo que sí se puede trabajar y construir. Total. Manu, una pregunta que también se presentaba varias veces, ups, era, que no era el mío, una pregunta que se repitió a las veces, era que si, pues como, cómo proponerle, si de pronto la pareja es más reservada, cómo hacer esas proporciones de cosas nuevas, porque obviamente, sí, digamos que hay cosas que no hay que ir allá, no hay que hacer cirugía, no hay que hacer tríos, pero digamos que para mí hay cosas que de pronto no son tan extremas, y que de verdad pueden mejorar mucho esa salud sexual, pues como esa, sí, esa monotonía, como los juguetes sexuales, o que la miel que tiene peremonas, o que no sé qué, pues esas cremas y cosas y todo lo que palmas hay, y de pronto si la pareja es muy reservada, o está también súper criado, porque los hombres también han tenido esa creencia de, por ejemplo, el sexo es penetración y ya, de pronto están más reservados, cómo abordar a esas personas que son más reservadas para abrirse un poquito a explorar otras opciones. Hay una regla básica en la comunicación sexual en pareja, y es que las cosas buenas se hablan en la cama, y las cosas por mejorar, por proponer o por explorar se hablan en el comedor, eso significa que cuando estamos en un encuentro sexual siempre vamos a exaltar las cosas que son positivas, entonces nos vamos a quitar el no de la boca, pero no significa que vamos a hacer cosas que no queremos, sino que vamos a proponer un reemplazo. Si yo estoy teniendo sexo con mi pareja y estamos, no sé, en cuatro, y a mí en cuatro me duele, y yo no quiero seguir en esta posición, pues no me voy a quedar sufriendo, lo que le voy a proponer es, te propongo que hagamos esta otra posición, no me gusta tener sexo en la cocina, te propongo que lo hagamos en la sala, siempre como teniendo una propuesta, que por lo general las mujeres nos quedamos con el no, no me gusta así, me duele acá, esto no, esto no me está funcionando, pero nunca pensamos en lo que sí, y el tema es que para construir una buena relación sexual en pareja hay que estar dispuestas a proponer las cosas que sí nos funcionan, entonces digamos que por ese lado solo las cosas buenas se hablan en la cama, y las cosas que queremos proponer hay que aprender a comunicarlas en otro ambiente que sea fuera del contexto sexual, porque cuando estamos teniendo sexo estamos vulnerables, entonces no es el momento para decirle a nuestra pareja que algo no nos está gustando, que la penetración nos aburre, que no sabemos por qué no estamos alcanzando el orgasmo, ese no es el momento, el momento es después, en una cena, en un desayuno, en un almuerzo, muy normal, y poner una excusa, si es difícil para quienes nos están escuchando por ejemplo hablar de sexo, pues poner una excusa, y es como, oye imagínate que estás escuchando el podcast de Ale, tú sabes, la que yo sigo, la que me enseña pues como todas las rutinas de pilates, no sé qué, y pues invitó a una terapeuta sexual y estaba hablando de una vela del sexo, entonces solamente... Sí, como para tocar, no como pese, me ocurrió a mí, ¿por qué sí? Porque estaba súper maluco el sexo contigo, si no... Ve, imagínate que me salió un reel en Instagram, un TikTok, de este tema me bacano, ¿verdad? Y es que al final, tanto hombres como mujeres vamos a hacer un mismo objetivo en la sexualidad y es aprender a disfrutarlo, entonces aunque el hombre o la mujer sean muy cerrados, o sean, digamos que les cueste la comunicación, pues cuando proponemos algo para tener un buen sexo, todos van a decir que sí. Total. Entonces como, mira, he hablado de una vela del sexo, ¿qué te parece si vamos este fin de semana al tesoro? Ahí me recomendaron dos lugares súper chéveres, vamos, olemos una vela y que esa sea nuestra vela del sexo, por ejemplo. Ajá. Otra opción chévere para tomar la iniciativa de una manera como sutil, y a mí me encanta el sexting, es estas dos formas, para la que de pronto es un poquito más conservadora o para la que va full con todo, entonces escoges dos sets de ropa interior, los dos con los que te sientas más linda, los pones en la cama y le tomas foto. Y cuando tu pareja se vaya a trabajar o cuando, no sé, si trabajan en el mismo lugar o están en la misma casa, pues igual le mandas un mensajito para ser referente, ajá, escoge cuál quieres quitarme esta noche. Entonces le mandas la foto, ajá, literal, le puedes mandar la foto de la lencería o te puedes poner la lencería, tomarte dos fotos, ajá, y decirle cuál me quieres quitar esta noche. Y yo te digo qué pasa esa noche, o sea, él va a llegar, hola, llegó a la serie de la tarde, quiero verte la ropa, quiero verte la ropa, quiero verte la ropa, entonces mira que es una manera chévere de tomar la iniciativa, que a veces nos cuesta hacerlo frente a frente, entonces el Whatsapp es una buena alternativa. No, y que sea así me parece chévere porque, por ejemplo, mucha gente piensa que sexting, de hecho, yo era de las, o sea, hasta hace cuanto me acabas de cambiar la mente, yo era de las que pensaba sexting, pues, te lo quiero meter, quiero lamerte, como a mí eso no me calienta, no, no me estoy en eso. No, es que, es que, aparte que yo no sé si estás viendo los chistes de lo que es hermana, así, pues, fue pucha, súper en el mensaje, y el amor es que, ajá, me calienta mucho. Exacto, o sea, como si no pasa si, también, bolas de heno, bolas de heno. El amor es como mamá, a mí también, me gustaría, y uno como todo, a mí, serio, pero, claro, algo así es diferente porque es como una expectativa, y ahí me surge la otra duda que también ha aparecido por ahí, que es relaciones a distancia, como que, cómo manejar, digamos, ese tema de, claro, no se ve en todos los días, pero cómo mantener, si uno no se ve en un mes, en dos semanas, en seis meses, en un año, porque hay gente que en verdad debe haberse un año, cómo mantener, de cierta forma, esa sexualidad activa, esa intimidad, todo, sin un contacto físico entre los dos, pues, como que, sí, yo me puedo tocar, tú te puedes tocar, pero, como, cómo nos tocamos virtualmente, o sea, como, cómo mantener esa cama. Tuve relaciones a distancia, y te puedo decir que el sexy más impresionante que yo he tenido en mi vida fue con una persona a miles de kilómetros, nunca en mi vida volví a tener un sexy más, ni siquiera teniendo a la persona al lado, entonces, ¿a qué, pues, viene esto? Uno, que yo estaba muy conectada, que yo no estaba haciendo las cosas como tú decías por responder, sino que de verdad, yo estaba muy metida en el cuento, y que finalmente sabía que si mi cerebro funcionaba de esa manera, pues, era lo que yo le iba a proponer también a la persona, entonces, para fortalecer la relación a distancia, lo primero es que es un tipo de relaciones que fortalece cosas que cuando tenemos la persona al lado, no, por ejemplo, la confianza y, por ejemplo, la comunicación, entonces, sí o sí tienes que aprender a comunicarte, porque si la persona está lejos y se ven solamente por FaceTime, pues, como sea, tienen que aprender a hablar, eso, uno, dos, tengan espacios pactados, entonces, por ejemplo, llegaba el fin de semana y ya sabíamos que nos íbamos a ver una serie, cada uno en su computador, con el celular, entonces, era videollamada viendo la serie, los dos con crispetas, con vino, con cerveza, con lo que quisieran, pero era un plan de los dos, un date, o sea, literal, tenemos date el sábado y vamos a vernos esta serie que nos gusta demasiado, esa es otra, o sea, tener como espacios. Y en cuanto a la sexualidad, pues, el sexting es una herramienta maravillosa, porque les permite estar, pues, como acercarse a pesar de la distancia, y en el sexting, pues, adicionar ciertas cosas, por ejemplo, los juguetes con mando a distancia son brutales, porque... Tengo varios, sí, hay dos, pues, si las mujeres que nos están escuchando no tienen un succionador, la mejor opción es que compren el succionador viajero. Que lo satisfa el viajero. Sí, es el satisfa el viajero, pues, que es mi preferido, me gusta por el diseño, porque es clásico, no parece un juguete sexual, y, pues, adicional, hay un tema, y es que cuando tú lo estás usando, tu pareja lo puede manejar desde cualquier parte del mundo por la aplicación. Entonces, se llaman por el computador, tienen el celular, porque obviamente tienen que tener las dos herramientas para poder funcionarlo, y mientras tú lo estás usando, pues, tu pareja lo está moviendo en cualquier parte, entonces eso hace que, obviamente, la relación esté como... Como que esté conectado, o sea, como esté ahí. Cien por ciento, exacto. Si es algo como que la relación está hoy acá presencial y se van a separar un tiempo, entonces, dejen preparar un montón de cosas, juguetes para él, juguetes para ella, la lencería que más les gusta a los dos, o sea, es como que realmente se tomen el tiempo de preparar lo que va a suceder después. Si están definitivamente separados desde el principio, igual, empezar a fortalecer esa intimidad, ¿qué te gustaría que intentáramos? ¿Quieres que nos grabemos? ¿Quieres proponer? Full comunicación. Full comunicación. Pero el sexo virtual, pues, claramente hace falta tener la conexión con la persona, Ale, pero cuando el sexo virtual es bueno, es muy bueno. O sea, una videollamada, por ejemplo, de masturbación mutua, ya, check, pero pónganse la 10, pónganse la lencería que les gusta ese día. Sí, como si literalmente eran ahí. Sí, o sea, literal es como que busques la luz que mejor te llega, que pongas tu trípode, que te soñes el momento, que traigas tu copa de vino, que empiecen a hablar, que se empiecen a tocar, o sea, de verdad que eso son cosas que se quedan acá para siempre. Total. O sea, es de las cosas que yo más disfruto y que extraño estando en una relación face to face. Bueno, para eso, métanse también a la página web de Manu, ¿cuál es? www.seressexualestudio.com y hay algo importante que sepan de esta página y es que lo que van a encontrar ahí no son muchas cosas, porque yo no soy un sexo. No, pero son cosas curiosas. Exacto, no, son las cosas como que de todas las heridas, que a mí me parecen estar mejor, porque a veces en un sexo uno puede encontrar cosas que no, que no, que no, que no, que no, cantas como de no, penes de este tamaño, que no, peces, castellanos, que no, también es garro empalada. Es un ejemplo, no, en cambiar lengua así, es como que ok, si Manu no lo recomiendo, yo quiero. Sí, son juguetes curados por mí, todos los he usado yo y te puedo hablar como desde el conocimiento de causa que funciona y cómo funciona. Y que mucha gente también siente que los juguetes, los hombres especialmente, los ven como antes me van a reemplazar y no, mira, qué chévere uno puede ver antes eso como un aliado. Todas las herramientas, la luz, la playlist, el juguete, son aliados, no son reemplazos, no son nada más que pros. Creo que es importante también para los hombres entender que hay que reeducarse en la sexualidad porque finalmente, digamos, ellos creen que la sexualidad en la mujer es exactamente igual a como se da con ellos. Y realmente como ellos han explorado tanto su cuerpo desde que nacen prácticamente, ellos saben exactamente qué necesitan para llegar al orgasmo, para disfrutar, a nosotras no. Y adicional, para llegar al orgasmo en la mujer se tienen que alinear muchas cosas, muchas. Entonces, cuando encontramos una herramienta que funciona como un aliado para las relaciones sexuales, eso en vez de ser una amenaza debería ser todo lo contrario, es algo para que disfrutemos más juntos. Entonces, nunca ver este tipo de herramientas como una amenaza, simplemente como cosas que nos ayudan a diversificar el placer. Sí, y darle esa variedad precisamente para evitar la monotonía. Manu, bueno, una pregunta, que esto se repite mucho, claro, como estamos hablando de relaciones largas, que por lo general también ya son de familias, ¿qué hacer con el sexo después de los hijos? Eso fue, pucha, porque además siento que muchas mujeres, pues yo no soy mamá, pero de lo que he escuchado, como que después de los hijos son como, no me toquen, como que les cuesta mucho volver a, eso, entonces los hombres también son como, ay, pues como que tengo que entenderla, pero pues ya pasaron seis de esos años, dos años, ya, o sea. Bueno, te voy a hablar desde la teoría, porque claramente no soy mamá, pero espero en un año poder hablar desde la práctica y el conocimiento, ¿cierto?, pues porque es un proyecto que tenemos como familia este año, y que me muero por experimentar además. Pero digamos que hablando en todo el proceso general de, pues de que la mujer pase de ser, además de mujer mamá, es un proceso complejo, porque si hablamos de un posparto, recién nacido el bebé, hablamos que todas las hormonas están funcionando a favor del bebé, quiere decir que para yo poder amamantar tengo que aumentar prolactina y cuando la prolactina sube la testosterona baja. La testosterona es la hormona encargada del deseo sexual, del líbido, tanto en hombres como en mujeres, es por eso que cuando la mujer está amamantando, lo último que quiere es tener sexo, pero ya el esposo lleva nueve meses teniendo un sexo que en muchas ocasiones no es el mejor. O que a veces ni es. Que a veces ni es, porque hay condiciones donde no pueden tener sexo, porque literal la mujer no quiere, por muchas situaciones, entonces ya, digamos que la relación empieza como a debilitarse. Lo primero es entender que antes de ser mamás somos mujeres, y recuperar ese rol de mujer es fundamental para que el resto de los roles en la familia sean de una buena manera, no al revés. Es lo que yo siempre he pensado, o sea, finalmente estamos estrenándonos como mamás, pero antes de serlo éramos mujeres. Entonces, fortalecer esos momentos con nosotras mismas, darnos los espacios para fortalecer esos momentos con nosotras mismas, y empezar a fortalecer nuevamente el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima sexual. Y eso porque es que, y cuando uno está, pues, muchas veces, muchas mujeres, mis amigas, a veces hasta yo, uno se ve cuando uno no está tan contento porque se siente hinchado, a veces en alguna etapa de la menstruación, no sé, es como, me veo gorda, me siento horrible, no es que, y uno en esa época no le provoca tener sexo, es precisamente porque dice, como que no soy digno. De que, vean, como también eso, fortalecer ese autoimagen después de un embarazo debe ser más teso. Es complejo. Porque también hay muchas mujeres que quedan con muchas estrías, con la orilla, obviamente que les cuesta más bajar otra vez el peso y todo, y que dicen, este no es el cuerpo con el que yo estaba antes. Sí. Pero también entender que, bueno, pucha, acabaste de tener un bebé, o sea, dice, Lu, pues, creaste una vida, no seas tan exigente, con un cuerpo que fue perfecta para crear una vida, como que, qué más enamorador que eso, o sea. Son procesos maravillosos y que hay que vivirlos, pero también hay que tener presente que si nos ponemos como prioridad, pues, vamos a encontrar la manera de sentirnos mejor con nuestro propio cuerpo. Y entender que el cuerpo cambia, o sea, que finalmente somos más que un cuerpo físico, es mucho más que solamente un par de senos caídos o unas estrías, somos mucho más que eso. Y fortalecer esa autoestima sexual va a ser fundamental para poder retomarlo. Lo siguiente, y que es el salvavidas de todos los matrimonios, no solamente después de los hijos, sino de los matrimonios en general, porque la realidad versus la expectativa cuando uno se casa, es que va a tener sexo 24-7. O sea, uno dice, pues, ya ahora que tenemos nuestro espacio, lo vamos a hacer en la sala, en el sofá, en la cama, en la cocina, ¿qué va? O sea, si acaso en la cama, y si acaso una vez a la semana, pues, yéndonos muy bien. Es la realidad. Cuando llegan los hijos a la ecuación, sí que más, porque estamos cansadas, porque los niños, cuando están muy bebés, requieren mucha atención, porque no están durmiendo bien. Cuando están, entonces, ya en una etapa un poquito más grande, entonces, sí que requieren más energía. Son un montón de situaciones por las que pasamos sexualmente hablando. Entonces, para esto, lo primero es entender que agendar el sexo es la mejor herramienta que tenemos para que funcione. Qué ironía, ¿no? Porque, claro, lo que dice al principio, uno está esperando que todo se dé. Ajá. Como que si se da, uno dice, como, ay, qué pereza planearlo, pero en verdad, claro, tiene... Agendar el sexo es la mejor herramienta, o sea, ojalá todas se nos queden en la cabeza y entendamos que agendar el sexo no es sinónimo de aburrido. Porque cuando yo hablo de agendar el sexo, pienso como que, hoy me toca tener sexo, que tú eres nadie, nadie quiere, como, oye, oye a las 7, los niños están durmiendo. Los niños duermen, amor, entonces son las 7, ven que nos toca hacer la tarea, nadie quiere eso. Pero agendar el sexo, o planear el sexo, tiene algo que la espontaneidad no tiene. Y es que puedes llevar todas las cosas que tú sabes que necesitas para que te enciendas así de rápido. Entonces, cuando yo planeo el sexo en mi casa, yo sé que me encanta una playlist, que me encanta poner la lámpara del sexo, que si no la saben, escríbanle a Ale en el Instagram y les preguntan cuál es, que yo le voy a mandar el link para que valgan y te digan. Es espectacular. Yo compré la que es como un sunset. Eso es divino, o sea, que, mejor dicho, te van a instalar el Instagram preguntándole, Ale, ¿cuál es la lámpara del sexo? O, también para aprender, vamos a dejar el link en mi Spotify, porque voy a puchar ahí en el canal de YouTube. O sea, voy a dejar el link, por si acaso, porque no te respondo, ya hay muchos mensajes, ahí está. Entonces, planear el sexo es, de verdad, la salvación de todos los matrimonios, entendiendo que cada vez que planeo, sea la mejor experiencia que pueda tener con mi pareja. Y esto ha hecho que, de verdad, por lo menos en mi caso, en una relación donde ambos somos súper trabajadores, donde tenemos demasiado estrés laboral, donde estamos full ocupados todo el tiempo, pues, saquemos unos espacios que son prioridad para la familia. Lo mismo cuando hay hijos, entonces, si sabemos que los niños están durmiendo en ciertos momentos, pues, tener claro que si va, pues, ya cambiamos la noche por el mediodía, porque es la hora del día donde podemos hacerlo, pues, que sea un encuentro chévere para ambos. O sea, que finalmente funcione para ambos, no solamente para una persona. Entonces, sí o sí, agendar el sexo. Total. Bueno, ¿y qué hacer cuando a una de las dos personas no le apetece, o no le atrae físicamente la persona, o no le apetece como sexualmente? Pues, porque, digamos, hay muchas que decían como, me encantaba a mí, ¿no? No, pero en la parte sexual no nos conectamos bien. O, antes me ha encantado tener sexo con él, o con mi esposo, o con lo que sea, pero ya después de tanto tiempo, se volvió como paisaje. Como, ¿cómo despertar otra vez? O, de pronto, si era el primer encuentro sexual y no les fue bien, ¿cómo darle otra oportunidad a eso? ¿Cómo va a ser la variedad en eso? Esta pregunta tiene infinidad de respuestas y va a depender mucho de cada persona, porque puede ser alguien que empezó una relación de pareja sabiendo que el sexo nunca funcionó, y lo pasó por alto, y después de unos 10 años dijo, yo ya no aguanto más. O una persona que empezó teniendo muy buen sexo con su pareja, y a medida que fueron pasando los años, el sexo se fue apagando. Va a depender mucho, pero realmente es cuestionar, pues cuestionarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso sea diferente? Porque en la sexualidad lo más fácil es apuntar al otro. Es decir, como, ya no me gusta, ya no estoy teniendo un buen sexo, pero ¿qué estás haciendo tú para que ese sexo sea bueno? Como, ¿cómo estás tomando la iniciativa? Claro, ¿qué estás haciendo tú para disfrutar más, para que el sexo no sea monótono ni rutinario? ¿O qué fue lo que pasó en la relación de pareja que ya no te atrae la persona? Si es que de pronto, no sé, dejaron de ponerse como prioridad en su salud, su salud física, su salud mental. Eso pasa mucho, hay personas que de verdad se descuidan por los hijos o por el trabajo o algo así, y a ver, obviamente digamos que cuando uno se alimenta bien, hace ejercicio, eso la salud es la prioridad, pero hay una consecuencia que es obvia, que es el cuerpo más atlético, la piel bonita, el pelo brillante, como todo eso, tanto en hombres como en mujeres, y que uno no debería hacerlo pues con ese fin, pero es una consecuencia. Y cuando la gente se descuida, por ejemplo, de hacer ejercicio o empieza a comer súper mal, y eso, claro, tiene algunas consecuencias físicas también, y eso de pronto también te da como, uy, ¿qué pasó? Pues, sí, obvio, no somos solo un cuerpo físico, pero de cierta forma eso atrae también, pues, y por eso uno ve en una pantalla, en una película, con cuadritos de bizcochado, y hasta las mujeres, uno ve a una mujer en el negro, mamacita, o sea. Exacto, y saliéndonos como de los estereotipos de belleza, porque en ningún momento estamos diciendo que el cuerpo tiene que ser de una manera buena, pero sí es necesario cuidar esos aspectos de nosotros mismos, porque finalmente, si como un acuerdo en pareja es que nos vamos a cuidar físicamente para que nuestra salud esté muy bien, y que obviamente el exterior de nuestro cuerpo también esté muy bien, pues esto es algo que va a contribuir a dar que la relación de pareja funcione bien en cuanto a lo sexual. Y ese paréntesis que hiciste, Manoy, es súper importante, o sea, no es que, digamos, estemos diciendo acá que, por ejemplo, el cuerpo bien físicamente, lindo, es el cuerpo atlético, los cuadritos, flaca, no. O sea, estamos hablando de cómo a la pareja le gusta inicialmente, que hay personas que prefieren mucho más las mujeres nalgonas, súper curvy, así con senos gigantes, hay otras que prefieren súper flaquitas, súper planas, como más tipo modelo, como el pavarela, y es, saben, o sea, para los gustos, los colores. Hablamos de pronto que uno de cierta forma se conectó físicamente, que el físico igual de cierta forma importa, y no porque sea mona o peli, no, yo me conecté con mi pareja porque me gusta el físico también, además de su valiosa personalidad. Claro, y ¿sabes qué? Hay un punto súper importante, es entender que si yo estoy exigiendo algo en mi pareja, primero lo tengo que hacer yo. Es decir, si yo quiero tener una relación sexual donde tomen la iniciativa, donde pasemos delicioso, donde me cuiden físicamente, mentalmente, pues soy yo la primera persona que tiene que asegurarse de cumplir con esos requisitos. Porque somos expertos, pues, en exigir que el otro sea de tal, a veces de inteligente, lindo, fuerte, hipnástico, no sé qué, y uno no hace nada de eso. Entonces, como que, sí, lo primero es uno estar en ese nivel para poder exigir ese nivel, si no, como que, claro, o sea, no esperes algo que tú no estás dando, como, hay que tomar la iniciativa y yo no la tengo. Exacto, pues, como que resumiendo esa pregunta, uno puede dejar de tener atracción sexual por su pareja si no construye la sexualidad, si no está en función de que la sexualidad sea algo brutal en la relación. Entonces, es irnos a hacer zoom a cada uno de esos aspectos que de pronto cambiaron, que ahora no les estamos dando esa prioridad que se merecen retomarlos y empezar a poner de parte y parte. Finalmente, para una relación se necesitan dos personas que estén muy enfocadas en construir. Total. Entonces, eso es fundamental. Bueno, ay, Manu, hay unas que es súper duro, porque es, por ejemplo, me casé hace poco y ya me dejó de gustar por completo. Como que... Dios mío, ¿por qué te pasaste, amiga? Sí, pero ¿será que de pronto es como que se casó sin que le gustara y lo que tú decías, como que apenas se dio cuenta y despertó, o será que de pronto está ilusionada por, pues, como que en tu experiencia con, de pronto, clientes, ¿qué crees que va a pasar ahí? ¿Crees que hay cosas que en tu experiencia se puedan recuperar o hay cosas que definitivamente no vas a dejar, mía, divórcate? Pues, sí, sí, se acabó de casar y apenas llevando tan poco tiempo le dejó de gustar. La pregunta es si realmente se casó por las, pues, como tomando las decisiones de una manera adecuada y por las características importantes que eran para ella en su momento, ¿cierto? Que claramente si uno se casa, teniendo claridad de quién es la otra persona, pues, el gusto no se va a acabar en 15 días. Sí. Lo que pasa es que el amor es universal, pero la convivencia no. Ajá, entonces el amor, digamos que el amor de alguna manera sí nos puede ayudar a hacer un bálsamo en muchas cosas, pero la convivencia no es universal y a veces cuando no vivimos con nuestra pareja antes y nos casamos, que yo no estoy diciendo que eso sea un obligado, pero a mí me funcionó porque yo viví los dos escenarios. Me casé la primera vez sin haber convivido con mi pareja, me divorcié, me caso la segunda vez después de haber convivido dos años y medio con mi pareja. Entonces, siento que la convivencia en muchas ocasiones puede ser abrumadora. Sí. Y a veces los primeros meses, no sé, tal vez el primer año es complejo mientras uno se adapta, entiende cómo es la otra manera de ver la vida de la persona, de convivir en general, pues esto puede traer consecuencias que son complejas en la vida sexual. Ajá, total. Lo que pasa es que esa pregunta está muy difícil. No, yo creo que es muy específica. Y es muy específica. Yo creería que más bien a la persona recomendarle, o las que tengan preguntas tan específicas, sí. Ve a terapia. Ve a terapia, terapia de pareja, buscar a alguien que les ayude en eso porque finalmente puedes hacer tanto, yo pensaría como tanto terapia como ella como persona o él como persona y también terapia juntos. Entonces, pues porque es que si te acabas de casar, o sea, si te acabas de casar. El momento es que el abajón es un feliz, que no estás súper feliz, que todo es bueno, que hasta lo malo es como, ay, charrito todavía, risas y no. Pero, si es importante como que si estás sintiendo en este momento que no estás en la relación de pareja que siempre te soñaste, pues preguntarte qué estás haciendo ahí. Porque también es entender que al frente tenemos al gran maestro en nuestra vida. Total. O sea, nuestra pareja es la persona que ahí nos mete el dedo en la llaga, en nuestros miedos más grandes y más profundos para que los hagamos conscientes y a veces eso duele y a veces no queremos verlo finalmente. Pero, pues claro, todo esto afecta en la sexualidad. Claro, entonces, finalmente, si no me estoy sintiendo bien en una relación, pues yo siempre he pensado que en la vida no se guardan reservas para nada. Es decir, yo hago hoy todo lo que puedo hacer hoy para que el día de mañana, si llegara a tomar alguna decisión, no me quede ningún remordimiento de no haberme intentado todo. Total. Entonces, agotar todas las posibilidades hasta que al final definitivamente uno diga si estoy en el lugar correcto o estoy en el lugar equivocado. Sí, porque puede que a las dereces se den cuenta como, ok, ya sabemos qué es lo que está fallando. Ajá, no. Tal vez, por ejemplo, si tú dices un tema de convivencia, entonces como que saben cómo solucionarlo. Pero yo digo, sí, definitivamente no se puede. Igual, ninguna decisión tiene que ser un para siempre obligado. O sea, nadie tiene que vivir maluco el resto de su vida. Es verdad. Bueno, bueno, ya estamos llegando como al final. Hemos conversado mucho. Sí, me encanta. Hay una que es la, pues la, claro, la típica. Llevo muchos años, de hecho acá era 30 años con mi esposo. No, nunca hablamos de sexo. Cómo empezar a tocar, claro, porque si tú estás al principio de la relación o estás como de pronto joven y chispeante con tu sexualidad, pues es más fácil tocar el tema y más hoy en día pues que digamos que esta generación está más, menos tabú el sexo. Pero pues para una persona que tiene 30 años casadas, supongo pues que ya pasaron los 50 años por allá, entonces de pronto es más difícil empezar apenas a abordar el tema. ¿Cómo harías tú? ¿Cómo qué consejos les harías para empezar a tocar el tema como sutil, que se vuelva más normal y que pues a pesar de que ya entran 30 años casados puedan empezar a vivir una sexualidad muy chévere? Mira, después de estar con muchas mujeres en terapia, pues en mi consultorio el año pasado yo llego como a una conclusión, es que 11 de cada 10 parejas necesitan trabar su comunicación sexual. 11 de cada 10. Ajá, escúchalo bien. 11 de cada, o sea, todas. Todas. Absolutamente todas. Todas y más. Sí, las que estamos en esta generación, la generación que vinamos y todas las generaciones que están arriba, porque todas sin excepción necesitamos trabajar en la comunicación. La comunicación ya es difícil, o sea, en general ya es difícil, ahora sumarle lo sexual, sí, ¿qué más? Digamos que aprender a comunicarnos sexualmente es tan fácil como uno quiera verlo. Hacerlo de una manera como muy fluida y muy normal, o claramente si venimos con unas creencias que nos han limitado mucho, pues abrir esa puerta puede ser complejo. Yo no sé si tú sabes que yo diseño un juego para eso específicamente. Las cartas. Sí, porque es que mira, una cosa muy distinta es que tú te sientes a hablar en la sala con tu esposo después de 30 años, oye amor, ¿y a ti te gustaría que yo use una fusta en el sexo? O sea, va a ser rarísimo. Después de 30 años, ¿cómo es que me estás diciendo? Más en la tenloqueciste. Otra muy diferente es que uno tenga un juego de cartas donde cada uno tiene que ir respondiendo preguntas, que es un juego muy enfocado para eso, y donde hablamos de todo, de cuántas veces queremos a la semana, de si nos gustaría incluir juguetes o no, de si preferimos arriba o abajo, si nos gustaría hacerlo más en el sofá o en la cama, como preguntas en general. O sea, entonces fortalecer esa comunicación puede ser de una forma muy sencilla a través de una herramienta como esa. Total, buenísimo. Y es buenísimo, y te juro que me han escrito tareas. Se siente fácil, claro. Sí, tareas que llevan 30 años. Entonces, porque si no, no, amor, tengo que hablar contigo. Bueno, ¿qué te gustaría? No, en cambio, si se hace como, hey, compré unas cartas súper bacanas, o sea, ya vamos a dar un día con vinito, con una cala de maduradas, bien buena, como el plan, me parece súper chévere. Exacto, es como armarse el plan y entender que ahora hay muchas herramientas que nos ayudan y que nos facilitan esa comunicación sexual. Entonces, sí, después de 30 años, lo más importante es querer hacerlo. Ya la pregunta indica que la persona quiere hacerlo. Entonces, si quieres hacerlo, pues encuentra la manera adecuada. Si tú crees que es fácil llevar a tu pareja de pronto a un blanking y ese día enfocarse en qué es lo que más les gusta en la sexualidad, brutal. Pero si sientes que te cuesta un poco y que alguna herramienta te ayudaría como a que la situación sea más fácil, pues un juego como esos funcionan muy bien. Buenísimo, me encanta. Sí, como para comunicarte de una forma más tranquila. Más tranquila, total. Y además salen unas preguntas buenas. Buenas, claro. Manu, bueno, última preguntita ya como para empezar a concluir es que muchas personas están cuestionándose si fantaseas, pues porque es más fácil. Es más fácil fantasear con alguien que no conocemos o con el que de pronto hay como una química, una tensión de edad como sexual, pero que no sea nada ni nada que con la propia pareja y más en relaciones largas. Pues como que porque es más fácil, como si eso es algo malo, si está bien como explorarlo como, ok, pienso en este, pero tengo sexo con mi pareja o... Las fantasías sexuales son la gasolina de la sexualidad y entender que la fantasía sexual no necesariamente se tiene que llevar a cabo es como te quitas un gran peso encima, porque que tú fantasées con otra persona mientras estás teniendo sexo con tu pareja, pues es algo que te funciona a ti en tu proceso de excitación. Si realmente no lleva como a un punto para que los dos lo vivan, pues no lo compartes, simplemente te lo quedas para ti, eso se llama intimidad sexual y está perfecto y es como la privacidad sexual que tienes tú y lo sigues utilizando como una herramienta, no tiene absolutamente nada de malo. En la sexualidad cuando todo sea consensuado, cuando sea legal y cuando no le estés haciendo daño a nadie, vas por buen camino, o sea, siempre pensando como con esos tres lineamientos, entonces... Como el fantasía del comprar ti, con Damon, con el comprar... Y por qué nos gusta más, pues porque es lo que no conocemos, o sea, porque es lo nuevo, porque es el riesgo, total, es el riesgo, es que a tu pareja ya la conoces desde hace cuánto tiempo, entonces por eso, digamos que lo desconocido nos llama tanto la atención. Si eso funciona como un motor o como un acelerador en mi proceso de excitación, pues bienvenido sea. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas se comparten y qué cosas no? Pero no tengo que decirlo, pues. Exacto, si eso no va a construir en ese momento mi relación sexual, ¿para qué lo voy a decir? Pues porque nadie quiere que uno esté en plena... Estoy pensando en... Nadie quiere... Y Megan Fox mientras... Ah, no, pues nada, uno, chao, lo mataron, pues. ¿Sabes qué es lo bueno de la sexualidad? Que aquí hay para todo el mundo. Hay personas que dirían, a mí no me conté si estás pensando en otra persona, y hay personas que le encantas a alguien que piensen en otra persona. Sí, entonces yo creo que ya va a depender de cada quien. O sea, eso va para otro podcast, y es un montón de prácticas que uno diría, ¿qué es eso tan extraño? Pero que en muchas ocasiones uno dice, bueno, no me parece ahora tan loco ni tan raro, y también es entender que en la sexualidad no hay nada que sea normal o no normal, porque ponerle un juicio a las cosas... Pero son más comunes que otras, pero no necesariamente sean mejores o mejores o peores. Exacto, entonces no hay nada de malo con fantasear, lo importante es entender que sí hay que cultivar esas fantasías sexuales. O sea, el día que uno tiene una relación en pareja y... o una relación con nosotras mismas, porque estamos hablando de esto muy enfocado en las relaciones de pareja, pero también cuando estamos solteras, si dejamos las fantasías sexuales de lado, pues nuestra sexualidad también se empieza a apagar. Entonces, tener esas fantasías hace que realmente uno esté muy conectado con su sexualidad, no tiene nada de mal. Buenísimo. Manu, me encanta, entonces digamos que más o menos a modo de conclusión, mucha comunicación con la pareja. Mucha. No pedir nada que uno no esté dando, entonces sabe que mi pareja no tiene la iniciativa y tú qué estás haciendo, entonces sabe tomar uno la iniciativa, los planes, shares, que saquen de la monotonía y como la rutina que no necesariamente es qué trío que harían, sino el vinito, la playlist, la velita, no sé qué, buscar como esas herramientas que nos ayuden y pues sí, como potenciar esos encuentros, planeación, que para mí es súper innovador, o sea, yo siempre sé como que, cuando, ay, ¿será que hoy? No, no me digas, no, no, si se da bien, si no, no, bacano, pues como uno también tiene la cítica, él es externo de la ropa de internet, pero es desde el consejo. Entonces, bueno, vamos de consejo, de conclusiones, de resumen, sí, yo creo que la más importante es comunicación. Sí, o sea, mira, yo creo que la más importante es entender que cuanto más conectadas estemos con nuestra sexualidad como mujeres, más fácil va a ser enfrentar todos los retos que recibamos en nuestra vida sexual en pareja. Y claro, cuando uno sabe lo que a uno le gusta, lo que a uno le gusta, también es más fácil, porque uno puede decir, no me gusta, pues no sé qué me gusta, entonces explorar primero también. Tomar el control, disfrutarnos la sexualidad, entender que todo esto que nos vendieron durante tantos años, en la educación en nuestros colegios, con la religión a la que pertenecemos, en nuestras familias, una educación que de alguna manera fue muy limitante y que no nos permitió explorar la sexualidad como deberíamos. Y para mí explorar la sexualidad tiene una sola palabra y es en libertad, en libertad de escoger con lo que te sientas mejor, en libertad de escoger las cosas que te funcionan mejor y también en la libertad de decir, esto no me gusta, pero esto sí. Entonces tomar el control de esa sexualidad es lo que nos va a permitir tener una vida sexual como nos la merecemos, que es llena de placer, de disfrute, de conocimiento, exploración, es como cambiar la mentalidad que tenemos que sexualidad es como sinónimo de algo maluco, que nos toca. Más como las mujeres que siempre hemos tenido como ese chilecito ahí. Empezar a cambiarlo, hacer una diferencia del cielo, de la tierra al cielo. Total, me encanta. Ay, Manu, gracias por toda esta conversión tan valiosa. Estoy segura que todos y todas, especialmente todas las que nos escuchen, van a estar demasiado agradecidas contigo por todo lo que tienes para aportar. Obviamente sigan a Manu que es demasiado tesa, voy a dejarles las redes tanto en YouTube como en Spotify y la página web y topes para que chismos den los productos chéveres que tienen. Me encantó, me encantó, Ale, gracias, pasamos delicioso. Si les sirvió esta información, déjenme un mensajito pues en el Instagram dándome las gracias que me hacemos feliz. Ay, sí, sí, total, a mí me encanta también como saber que los están escuchando. Sí, que los están escuchando. Entonces, nos cuentan cualquier cosa. Bueno, gracias y nos escuchamos en una próxima ocasión. Bye. Chao.